Música Sean ustedes bienvenidos a Family Business, las sucesiones, ¿no? Llega un momento difícil para una empresa familiar que es que cambia la generación. ¿Cómo se hace? La planificación a largo plazo del proceso de sucesión. La inclusión de personas que van a rodear al líder. Yo me hago una pregunta siempre que me parece que es, primero, ser sincero con uno. Si no fuese mi hermana, ¿la contrataría? Si no fuese mi sobrino, ¿lo tendría en ese puesto, no? Y primero me parece que eso es clave. Dejamos de ser una pyme hace tiempo y para esto tuvimos que entrar en un proceso de profesionalización muy importante. Creo que hay un correlato milo conductor de todos los casos, que lo que mantiene viva a las empresas es el estar muy cerca del negocio, los valores y la visión a largo plazo. Entonces, esa conjunción de factores van haciendo que sobrevivan o no. Es algo que se desarrolla, creo que en el conjunto de toda la familia, en pos de tener muy claros los objetivos finales. ¿Qué es innovar para ustedes? ¿Qué es innovar para una empresa familiar? Una buena manera de poder innovar es salir de la cotidiana. Ahora llegó el turno de profundizar sobre cómo optimizar el manejo del management y la estructura impositiva en una empresa. ¿Pertenecías a una empresa familiar hasta el año 2001? Soy tercera generación, con mucho orgullo. Trabajé muchos años, crecí ahí, entre medio de chacras, tractores, plantas. Si vos ves todo el espectro de las empresas familiares, a mí no me llama la atención que les pase lo que les pase. Ahora, a cada familia les llama mucho la atención que a ellas les pase. Nosotros trabajamos mucho con emprendedores desde la firma y la realidad es que cuando nos vienen a ver, lo primero que surge es tener problemas de impuestos. Lo primero que hago es consolarlos, porque realmente cuando un emprendedor empieza a hacer crecer una empresa, los impuestos no los mira muy al principio. Nosotros tratamos de que sí, tratamos de educar a las empresas para que tengan una mirada fiscal lo antes posible, pero es natural que uno primero se enfoque en el negocio y después en las demás cosas. Voy en contra de que asume el mayor, asume el hijo, el varón. No, yo soy la que estuve al lado y asumí porque me correspondía por méritos. Rompiendo prejuicios, de eso se trata también, ahora vamos a seguir hablando de eso. En tu caso, también hermanos, cuatro hermanos. A nosotros quizás fue un poco romper el prejuicio de que el varón era el que tenía que seguir con la empresa, porque de hecho mi hermano no trabaja en la empresa, se dedica a otra cosa, y sí estar las tres mujeres. Familias de celebrities, estas usinas de creación de talento en las que cada generación va aportando su voz a la creación de contenido, de talento, a la creación de sueños. Yo creo que una de las cosas que más aprendí a mi viejo es que todo lo que hagas tenés que hacerlo al 100%, apuntar lo más alto posible. Y no solo en emprendimiento, sino en la vía diaria. Nadia tuvo la visión y la posibilidad de llevar a la realidad, dejar de ser una empresa de ladrillos con un buen servicio, hacer una empresa de conocimiento. Y por otra parte, soy hijo único, por lo tanto hay bastantes fichas, ¿no? Yo lo veía él recontraentusiasmado, entonces un día le dije, mirá, yo me mando si vos estás para sumarte, porque la verdad que yo tengo la agencia, no sé, iba a poder estar todo el día metido ahí adentro, el restaurante manda mucho tiempo, y él me dijo, dale, dale, vamos adelante. Y la verdad que fue, nada, al principio dije, este lo va a poder llevar adelante, y cómo es trabajar con él, te diría que la palabra es sorprendente. Pero como bien dijo Matías, cuando uno tiene una pasión, cuando comparte un sueño, cuando vio a los fundadores ese sueño y lo haces propio, creo que ningún esfuerzo pesa. Cuando uno entra a la empresa familiar, es como supervisor de las supervisoras, y hace un trabajo que ya está mientras busca su camino. Pero yo encontré en la empresa la comunicación, un poco mi pasión, lo que me gusta. Después del primer embarazo, dije, bueno, necesito repartirme, y empecé a buscar y encontrar mi lugar en la empresa familiar. Y fue que ahí me dediqué de lleno a eso, y bueno, soy la directora de la empresa. Nosotros un desafío grande que tenemos es toda la relación con el sector público, somos un sector muy regulado, y ahí cambian los ciclos y los problemas se repiten, hay aprendizajes que sirven y valen muchísimo. No, redes sociales no, nunca redes sociales, no se usa, nadie lo usa, es una cosa ridícula, no sé qué. Bueno, seis meses discutiendo. Y un día estoy, le digo, che, paga, dejá pinchar, ya está, ¿cuánto querés discutir? Y me dice, ¿pero qué son las redes sociales? ¿Cómo es el día a día del trabajo de ustedes dos juntos? Muy bueno, porque no intercambiamos en nada, o sea, él está en su nube de producto y yo estoy en la tierra empujando. Es verdad, es muy bueno porque no hablamos. No, tenemos, a ver, tenemos una relación de confianza entre los dos. Hay que ensamblar todo eso y encontrar, dejar el ego aparte, encontrar las formas para que todo eso sea una sinergia. La definición de tu hijo en una palabra, ¿cuál es? Hipertenaz. Tu papá en una palabra. No te copié. Humildad. Aunque no parezca, es una persona que... Tomá. Cariño, cuidado, tenacidad, saber qué uno hace, saber qué otro sueña y saber, en definitiva, que desde la Argentina queremos competir con el mundo. No nos limitamos a ver el metro cuadrado o el obstáculo que aparece cada cinco minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.